El Akperl Holiday Apartments Marina ofrece alojamiento en Dubai, a un y medio kilómetro del Centro Comercial Dubai Marina. Este apartamento con aire acondicionado está a dos kilómetros del paseo de Wokat JBR. Aguiz y gratuita en todas las instalaciones. El alojamiento dispone de baño privado y cocina con horno, microondas y nevera. Este apartamento proporciona toallas y ropa de cama. Además, el Akperl Holiday Apartments Marina cuenta con sauna y piscina al aire libre. El aparcamiento privado es gratuito. El establecimiento presta servicio de alquiler de coches, y la zona es perfecta para practicar golf y pesca. El Centro Comercial Mall of the Emirates se encuentra a 6 kilómetros del Akperl Holiday Apartments Marina, mientras que la ópera de Dubai está a 17 kilómetros del Aeropuerto Internacional Almatout se encuentra a 22 kilómetros. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el vídeo para ver los detalles.